Hola, hola, ¿qué tal, público querido? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este espacio Estampa Morelos, donde nos encanta que nos acompañe, porque tenemos siempre a alguien muy especial, una historia muy padre que contarle, y que de pronto nos vemos como hasta reflejados en todas estas maravillosas historias, como le digo, que tenemos que contar. Oiga, y en esta ocasión, uy, estamos de manteles no largos, larguísimos, así maravillosos, porque tengo el gusto de tener conmigo, ay Dios, mira, hasta tiemblo, a Fernando de la Mora. Fer, ¿cómo estás? No sabes la gratitud que sentimos al tenerte en este espacio. No, gracias Ana Sofía por permitirme llegar a los hogares de la gente que te admira, que te ve, y que nos va a escuchar para promover esta causa maravillosa que es donando se alegran los corazones. Para empezar por ahí, ya el hecho de escuchar la palabra donar y la palabra corazón, ya empezamos bien, ya empezamos bien, porque si estas causas son importantísimas en donde hay que concientizar a las personas de la importancia que es justamente donar. Antes, vamos a viajar por el tiempo, vamos a viajar por tu corazón, justamente, y queremos saber, Fernando de la Mora, ¿quién eres? ¿Quién eras de chiquito? ¿Con qué soñabas? ¿A qué olía tu casa? ¿A qué olía tu hogar? Bueno, ¿quién era de chiquito? Yo creo que un niño muy privilegiado porque fui, ahora sí que amado a manos llenas, fui un niño que una tragedia horrible que fue la que me quitó a mi padre cinco días antes de yo nacer, que murió en un accidente aéreo, y dejó a mi madre viuda a los 23 años con tres bebés, mi hermano de un año, 11 meses, mi hermana de 11 meses, y yo en el vientre de mi madre, pues una tragedia de ese tamaño para mis hermanos y para mí se convirtió en una maravilla en el paraíso porque todos se abocaron en amarnos, en apapacharnos, en acogernos, en educarnos, en darnos muchísimo, muchísimo amor y muy ligados a la religiosidad de mi familia. Yo creo que soy muy afortunado porque fui un niño muy amado, la verdad, y muy apapachado, muy consentido, muy lleno de amor, la verdad, creo que soy muy afortunado. Desgraciadamente, el hecho de haber perdido a mi padre pues fue una tragedia para mi familia más que para nosotros. Aunque realmente, pues la pérdida de un padre siempre es una tragedia en todos los sentidos, pero a nosotros, mi abuelo, el padre de mi madre, se convirtió en mi papá. Claro. Y en mi papá de toda la familia, o sea, que fui muy afortunado. Ese fue, así fue mi infancia, la verdad, y muy ligada al estado de Morelos por una casa de campo familiar donde íbamos todos los fines de semana durante los primeros 15 años de mi vida y creo que fui muy afortunado y soy muy afortunado, la verdad. Oye Fer, y fíjate, ahorita te estoy viendo como cuentas la historia y te veo esa sonrisa y esos ojos así llenos de brillo y me imagino que eras un chavito, así te estoy viendo como un chavito que eras como la rabia, te estoy viendo así, como súper corriendo por todos lados, justamente a lo mejor en esa... No te equivocas, ¿verdad que sí? Te siento así, te percibo así y te percibo también entrando a la cocina con tu mamá y quisiera llevarte a ese momento porque olores son recuerdos, los olores siempre nos llevan a unos lugares entrañables. ¿A qué olía la cocina cuando llegabas, por ejemplo, de la escuela? Bueno, fui muy afortunado también porque después de la muerte de mi padre, bueno, pues mi madre construye una casa junto con mis abuelos y vivimos junto con la casa de los abuelos en San Ángel, entonces imagínate la fortuna de que mi abuela cocina como los dioses y mi nana también cocina muy bien y mi mamá también, entonces teníamos dos cocinas para elegir, entonces podíamos comer en casa de mis abuelos, que mi abuela, aunque era una mujer dura, pero era una mujer muy amorosa, cocinaba como una maravilla, y entonces mi casa olía rico siempre, arroz recién hecho y a guisado rico, o casa de mi abuela igual, entonces pues lo que estuviera más rico ahí nos formábamos en las dos cocinas. A la conveniencia del paladar ese día, qué rico. Oye, qué afortunado. Sí, la verdad una fortuna enorme porque mi abuela, como te digo, no era una persona muy niñera, pero era una señora con un carácter fuerte, pero lindísima. Al final de su vida vivió 102 años y medio, y al final de sus años, en los últimos 20 años fue una señora ultra amorosa, ultra querida, porque la adoramos todos a mi abuela. Y bueno, el que era un pan de Dios era mi abuelo, y nos duró casi 90 años mi abuelo, entonces fíjate que mi abuelo muere, mi abuelo que era como mi padre muere, el día exactamente, no un día antes ni un día después, el día que hago mi debut en la escala de Milán, este teatro emblemático en Italia, uno de los teatros más importantes del mundo, y el día que muere mi abuelo, es el día de mi debut. Entonces fue un día muy triste, un día muy, muy, fue maravilloso, porque regresando de la función, nos enteramos de toda la tragedia, pero creo que fue un día muy especial, marcado por un triunfo en mi vida, pero por una tragedia familiar, la verdad duro, mi abuelo un tipazo, la verdad. Y son esos momentos agridulces en la vida, en los que bueno, uno, como se dice, el show debe continuar, pero sí son momentos durísimos, y más que fungió como tu papá, y siendo un tipazo además, como dices, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu abuelo como papá? O sea, el amor por sus fines de semana. Yo creo que no solamente los fines de semana, era un hombre muy amoroso, muy niñero, siempre rodeado de todos mis primos, mis primos hermanos, mis hermanos, y gozando siempre de su sonrisa, de su generosidad, siempre un hombre muy compartido, un hombre muy apapachón, un ser de verdad de esos maravillosos, un hombre con una gran, que opacó de alguna forma la imagen de mi abuela en un principio, porque mi abuela era dura, no era una persona que era de la papacho fácil, aunque sí era papachona también, o sea, que requeríamos escarbarle un poquito con mi abuela, pero sí, fue un personaje muy particular mi abuela, la verdad, yo la recuerdo con un amor enorme, porque tuve la dicha de reencontrarme con ella en los últimos 20 años y poder ser amoroso con ella y permitirle a ella ser amorosa con todos nosotros, la verdad, una tipaza mi abuela. Oye, y por ejemplo, tú te acuerdas de tu abuela, quiero hablar ahorita de tu abuela, ¿alguna anécdota o a lo mejor algunas palabras que te marcaron como muchísimo para poder seguir tu camino? Pues sí, porque mi abuela era la que cuando veía algo que no estaba bien, te lo señalaba siempre sin ninguna, o sea, sin ningún tapujo, o sea, te decía las cosas tal cual. Sí, o sea, me acuerdo la palabra dura de mi abuela, el escuincle, así el zapatazo de niños. Imagínate estar en una casa de campo, todos reunidos, 15 escuincles alrededor de los abuelos con todas las libertades del mundo y con, bueno, el estar metidos ahí era una maravilla, estar sin zapatos, estar corriendo por todos lados, metiéndonos al alberca todo el tiempo o al lago, no sé, una maravilla, la verdad. esos recuerdos son los pilares de mi vida, porque ahí aprendí a amar a mi familia, aprendí a amar a mis primos, aprendí a amar a los seres humanos, la verdad. Qué bonito que tuve el privilegio de tener una familia tan linda, tan amorosa. Creo que, como me hiciste la primera pregunta, soy un hombre muy afortunado, la verdad, tuve una infancia preciosa. Muy afortunado. Y de tu abuelo, justo me imagino que al haber tomado esta postura como de papá, te aconsejó desde chavito, ¿recuerdas palabras como muy puntuales? Sí, como no, o sea, mi abuelo quería que ellos fueran como todos, a todos nosotros, pero como yo era su consentido, la verdad, este, de alguna forma me tomaba siempre, tienes que estudiar, tienes que tener una carrera, tienes que tener una profesión. Cuando yo tomo el camino del canto, para él fue un golpe, o sea, para él, él era totalmente en contra de eso, pero no un hombre agresivamente en contra, o sea, al contrario, muy amorosamente, pero siempre con su punto de vista, pero él me vio triunfar, él me vio triunfar, me vio parado cantando en Bellas Artes, él ya fue en silla de ruedas a verme en Bellas Artes, cantar mi debut en La Tosca, mi debut también en un concierto perístico, para él fue un privilegio, yo creo, el verme triunfar y verme, convertirme en una persona de bien, en un profesionista de la música, pero a él le hubiera gustado que hubiera yo sido administrador de empresas, o arquitecto, o doctor, ingeniero, una onda así, pero no, la verdad que no, me dio por esto y le agradezco a la vida, porque me dedico a lo que me fascina hacer, y lo que me fascina hacer es emocionar a la gente, con mi canto, con mis interpretaciones, para mí es un privilegio poder apachurrar el corazón de la gente, con la emoción de las canciones, tantas historias maravillosas que se cuentan en cada canción, tantas historias pequeñas de tres o cuatro o cinco minutos de lo que dura una canción, pero es meterte en una pequeña historia y sacarte de tu realidad, ya sea maravillosa tu realidad o sea fea tu realidad como sea, pero yo te voy a ayudar a distraerte, a emocionarte, mi privilegio es emocionar. Ay, qué bonitas palabras, Fer, vamos a ir a una breve pausa, ahorita nos volvemos a conectar, no se vaya público querido, porque estamos en Estampa Morelos y esto apenas inicia. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí, síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de dos a tres de la tarde y la tercera de ocho a nueve de la noche, por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué, muchas personas que no conocemos el trasfondo, aquí en las dos caras de la moneda descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos, no hay nadie totalmente bueno ni totalmente mal, los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, la danza de la vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional, todos los domingos a las siete de la noche, en lo de hoy Morelos y Dix Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde, en las redes sociales de la Odeby Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Ya estamos de regreso en Estampa. Morelos, público querido, estamos con Fernando de la Mora. ¿Qué privilegio? Y nos quedamos en el privilegio, que es hacer lo que más amas, porque si uno no hace lo que ama definitivamente, yo no sé ni qué está haciendo en la vida. Digo, a veces tenemos que hacer dos, tres cosillas por ahí que no nos agradan tanto para salir adelante, pero es un privilegio poderlo lograr y que hayas tenido la valentía de quizás, pues sí, no ser doctor, no ser administrador, ser cantante. Y yo creo que los seres humanos, si no existieran los cantantes, si no existiera la música, sería un mundo negro, oscuro, horrible, gris. Así, feo. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Yo creo que los artistas nos encargamos de sobarle el alma a la gente, al público, a la humanidad, porque creo que es importante la cultura. La cultura yo creo que es todo aquello que nos ayuda a ser mejores en la vida. La cultura es todo aquello que nos señala los logros del ser humano al servicio de los demás. Y creo que es importantísimo que los seres que están más evolucionados, que están más preparados, que han dedicado su vida a la información, a informar la vida de todos, compartirla con los demás. Eso yo creo que es cultura y eso es importantísimo, preservar los logros del ser humano. Los logros en la música, los logros en la ciencia, los logros en la espiritualidad, los logros en la humanidad. Yo creo que es importantísimo. Importantísimo. Y como es tan importante regresarnos un poquito, cuando eras chavito o no, ¿en qué momento Fernando de la Mora dice creo que me gusta cantar, creo que puedo cantar, quizás tengo voz, quizás tengo voz, oíla. Yo creo que la voz, yo creo que la voz no fue importante en mi vida hasta que de alguna forma entré en la escuela a estudiar la materia de música. Había dos formas de pasarla, estudiando pues fechas y información histórica o entrando a la coral y a la rondalla del Instituto México, donde yo estudiaba ahí en el Colegio Marista, en la Ciudad de México. Es el CUM, ¿no? Y el CUM, bueno, el anterior al CUM, el Instituto México, la secundaria en Popocatépetl y en la primaria en Miguel Aurenti y Amores. Entonces, yo creo que todo eso, a partir de que nazco yo, yo nazco en una familia musical, porque mi madre siempre nos cantó, mi mamá siempre le gustó tocar la guitarra y cantar, pero muy simple, muy sencillo, con muy poquita preparación mi madre, pero con mucha emoción, pues nos enseñó la música como algo cotidiano, pero nada, nada fuera de lo normal. Yo creo que como cualquier familia, conozco muchas familias que todos cantan, que todos tocan la guitarra y está padre. Yo creo que eso es importante. Pero hasta que yo me meto a la escuela, entro y me ponen a un ladito del coro al principio, pero como cantaba yo fuerte y sonoro, pues me pusieron al centro de los niños sopranos, o sea, de los que entraron en primera y secundaria, tenía yo todavía la voz de soprano al principio, y de primero a segundo me hice tenor. Entonces, cuando me cambió la voz, echaba puros gallos, entonces me pasaron al ladito otra vez, pero al ratito se me colocó la voz y me pusieron otra vez al centro, porque tenía yo la voz potente y brillante, y era muy afinado. Entonces tenía la... Y a partir de ahí hicimos muchas presentaciones en colegios maristas, en varios lugares con la escuela. Y ahí empecé a... Como escondido dentro del coro, empecé a vislumbrar la posibilidad, pues, de ser cantante, yo creo, sin querer quererlo. O sea, yo creo que ahí se me presentó la oportunidad. Salgo de la coral, me meto a la preparatoria, y empiezo a cantar en las fiestas familiares lo que yo había aprendido en la escuela. Ahí es donde empieza la cosa, porque todo el mundo decía, oye, ¿por qué no estudias? Y es una voz muy bonita, ¿por qué no estudias? Porque yo cada vez que cantaba, y cuando cantaba las canciones fuertes, las potentes, como Chapala, como México lindo y querido, pues, me quedaba ronco. Entonces, a mí no me importaba. Yo estaba estudiando, y como con la fuerza familiar de que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, bueno, pues, seguía estudiando. Malamente, ahí iba pasando los años, hasta que de repente, hasta que de repente mi hermana se anuncia que se quiere casar. Yo tengo 18 años, o 17 o 18 años, y me dice que se quiere casar. Y, pero se quiere casar con mucha antelación, o sea, quiere, prepara su boda con dos años y medio. Y totalmente se quiere que yo le cante el Ave María. Y, pues, digo, pues, yo, ok, no creo poder hacer eso. Me dijo, bueno, ¿por qué no tomas clases? Y ahí empecé a tomar clases. Y tomando clases, pues, no me gustó eso de la ópera, de hacer la voz, así como muy, muy... Garigoleada. No, a mí me gustaba Pedro Infante, me gustaban otro tipo de cantantes, otro tipo de cosas. Me gustaba la voz de Jorge Negrete, por supuesto. Ay, guau. Pero mi favorito era Pedro Infante. Entonces, ahí empecé a estudiar. Y un día mi voz hizo, creció, pero quise repetirlo y aquí estoy, soy cantante desde entonces. No me digas. Oye, y por ejemplo, de Chavo, tus gustos musicales, o sea, ¿te gustaba Pedro Infante? ¿Qué más escuchaba? O sea, ¿era como que te gustaba el rock? Ópera para nada. Ópera para nada. O sea, la ópera, digo, había escuchado en algún momento que existía una señora que se llamaba María Calas. Mi abuelo tenía uno que otro disco de ópera porque lo descubrí después. Porque él me lo regaló. Y los tenía de mucho tiempo antes. Y ahí empecé a investigar los primeros cantantes con los que me enamoré de la ópera fueron, por supuesto, Plácido Domingo y Luchano Pavarotti. Que después descubrí al gran Giuseppe Di Stefano, a Corelli, a todos estos, a Krauss, a Schipa, a Gilly, a todos los grandes y, por supuesto, a Caruso. Pero no, no, créeme que la ópera no era algo de mi familia. Yo lo descubrí. Yo los invité a mi familia a descubrir la ópera. Y afortunadamente, bueno, pues, la ópera se convirtió en lo mío. Y se convirtió en lo mío y en lo único durante 30 años. O sea, no cante otra cosa más que ópera. hasta que empecé a fusionar la ópera de mis conciertos con la música popular mexicana con la que yo inicié mi carrera porque yo me casé muy joven y tuve que empezar a mantener a mi familia. Entonces, me dediqué a la música popular que también amo con todo mi cariño. Es bellísimo. Y tuve el privilegio de conocer México, rincones de México maravillosos donde ahorita no podría estar porque las condiciones ya no están como para hacerlo. Pero créeme que estoy muy orgulloso de haber conocido ese México maravilloso, de haber conocido rincones gloriosos de Durango, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, de Guanajuato, de lugares preciosos, de Chiapas, de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, bueno, toda la república del estado de Puebla, del estado de Tlaxcala, el estado de Guerrero, también de Michoacán, muchísimos lugares, de Jalisco, toda la república, tuve el privilegio, Coahuila, por supuesto, Tamaulipas, Nuevo León. Creo que tuve la fortuna, la fortuna de conocer toda la república mexicana, de una forma muy bella, con un, mucho más sencillo, lo que hacía, muy poco glamoroso, pero muy hermoso, muy hermoso, después ya, bueno, he regresado a muchos lugares, a todas las capitales, del país, ya como una figura, como un cantante conocido, como, pero no sabes lo que, lo que agradezco a la vida, toda esa enseñanza, todo ese, ese, ese bagaje, que tuve que tomar, a puños, para, para aprender a cantar, para, para saber que lo más importante, no es tu voz, sino es tu emoción, es conectar con la emoción, del público, eso es lo más importante. Es la interpretación, que tú le das, y cómo te lo recibe el público, que llega hasta las lágrimas, bueno, yo soy, te puedo decir que yo soy, súper chillón, a mí la música, me entra por las venas, y de verdad, el poder tener el privilegio, de escuchar una voz como la tuya, interpretando, ah, qué maravilla, Fer, de verdad, de verdad te lo digo, y eso que tú dices, con este conocimiento, de la República Mexicana, los lugares que pudiste, y tuviste el privilegio de ver, es una formación, tal cual, es una formación maravillosa. Así es, es vida, son experiencias de vida, experiencias de mi carrera, pero créeme que soy muy afortunado, porque, porque, finalmente logré, hace muchos años, logré, comprender la importancia, de emocionar, comprender la importancia, no solamente de una bella voz, de un, de un, de un timbre nítido, claro, afinado, perfectamente en el estilo que estés cantando, está padre todo eso, pero tu emoción es tan importante, o más importante que, que tu voz y tu timbre. Y hoy, para emocionarte, ¿cuál es la canción? Oye, luego nos regresamos, este, a, a historia, pero hoy, 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 ¿cuál es esta canción que te emociona tanto, que te lleva, a lo mejor a ti mismo, hasta las lágrimas? Pues mira, pues mira, eh, con este proyecto altruista que estamos metidos, eh, con mi querido amigo, Javier Camarena, y con, con, eh, Ramón Vargas, que, que son dos seres extraordinarios, dos grandes cantantes, dos extraordinarios, talentosísimos cantantes, de ópera, y que unimos nuestra voz, para, para, para esta causa, yo creo que, eh, ¿por qué haber escogido Cielito Lindo? Bueno, pues lo escogimos, lo escogimos, porque es una canción que nos identifica a los mexicanos, en todos los sentidos, o sea, eh, eh, México es un país, un país, eh, que ha regalado al mundo, melodías, como, como el Cielito Lindo, como Bésame Mucho, como Cuando Vuelva a Tu Lado, y a toda Latinoamérica, el, el, el gran José Alfredo Jiménez, le entregó a, a Latinoamérica, un repertorio, que ellos lo sienten propio, como el rey, como ella, como Amanecía en Tus Brazos, como Un Mundo Raro, tantas canciones, gloriosas, que, que nos regaló José Alfredo, o el mismo Agustín Lara, con infinidad, cientos de éxitos, de canciones, casi un millar de canciones, regaladas al mundo, eh, si, si te pones a pensar, México le ha regalado al mundo, joyas, como le regaló a España, una de las canciones emblemáticas, españolas, más importantes, del repertorio operístico, como es Granada, Granada, claro, Granada compuesta por un mexicano, Agustín Lara, y que los españoles la consideran, como la canción emblemática, de los españoles, para los tenores. Imagínate nada más. Vamos a ir a una breve pausa, querido Fer, ahorita regresamos contigo, aquí en Estampa, público querido, no se mueva, ya empezó a tomar, cafecito, vinito, ¿qué está tomando? Quédese con nosotros, aquí en Estampa. Lo más relevante de la información local, y también del acontecer de la vida diaria, lo vas a encontrar aquí, síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos, en nuestra segunda emisión, de 2 a 3 de la tarde, y la tercera, de 8 a 9 de la noche, por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué, muchas personas, que no conocemos el trasfondo, aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos, verdaderamente, quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos, no hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo, los seres sociales y culturales, que componen nuestro estado, incluso México, o el mundo, no te lo pierdas, en lo de hoy Morelos, y en VIX Televisión. Bienvenido a este, tu programa, La Danza de la Vida, queremos invitarte, a que escuches, grandes personalidades, de la cultura, mexicanas, de talla nacional, e internacional, todos los domingos, a las 7 de la noche, en lo de hoy Morelos, y VIX Televisión. Hola, en Ciudad y Campo, quiero invitarlo, a que conozco, lo más importante, del ámbito rural, y del ámbito urbano, síguenos todos los miércoles, a las 5.45 de la tarde, en las redes sociales, de la Odebi Morelos, y en Canal 10.1, de Televisión Abierta, VIX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, en la primera emisión, de Lo de hoy Morelos, con Dulce Maya, síganos en nuestras plataformas, de Lo de hoy Morelos, aquí por el canal 10.1, de Televisión Abierta. Ya estamos de regreso en Estampa, Morelos ya vio, fue breve, breve, y seguimos con Fernando de la Mora, en esta plática deliciosa, en donde sí, definitivamente, México al mundo, le ha regalado, una extensa variedad de canciones, pero canciones aparte, así desgarradoras, y del corazón, como es Fernando de la Mora. Yo creo que México, México seguirá siempre exportando, exportando música, exportando maravillosos pintores, exportando toda esa enorme playa de escritores, de poetas, de dramaturgos increíbles, a mí me subliman, bueno, por supuesto, Octavio Paz, Sabines, Renato Leduc, tantos, tantos poetas, que, 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 para mí, me han conmovido, me han acariciado el alma, me han inspirado a crecer como ser humano, todos estos grandes, grandes, grandes escritores, Carlos Fuentes, por supuesto, y pintores, y pintores, como el maestro Toledo, como nuestro Tamayo, como Diego Rivera, como Orozco, como Siqueiros, todos estos grandes, bueno, la Frida Kahlo, que no es, no soy fan de Frida Kahlo, pero no dejo de admirar su grandeza, creo que, que todos los, los mexicanos tenemos tan, tanta responsabilidad con la cultura de nuestro país, que requerimos todos tomar conciencia de la importancia de nuestro México lindo y querido, por eso, tanta, tanta inseguridad en México, tanta violencia en México, nos debe de lastimar a todos los mexicanos, y no debemos de permitirle, debemos seguir luchando de que lo más importante para nosotros, los, ya se me está entrando una llamada aquí, dejaré como, como la corto, perdón, ya la, estamos en vista padrísimo, todos, todos los seres humanos debemos de proteger nuestra cultura, y seguir luchando, porque México sigue siendo un país admirable, en todos los sentidos, debemos de luchar por acabar, por acabar con la, con la corrupción, por supuesto, por acabar con la, con la injusticia, acabar con la pobreza extrema de nuestro país, muy importante, de verdad, o sea, yo, yo creo que tenemos uno de los mejores países del mundo, de verdad, no por sentirme tan, tan, tan mexicana, más mexicana que el frijol, la verdad es que, tenemos un país bellísimo, que tiene tanto que ofrecerle al mundo, y el mundo lo sabe, por eso es uno de los países también consentidos, y fíjate, para los artistas, el artista que la pega en México, la pega en todo el mundo, imagínate nada más, Sí, es una plataforma que siempre ha sido una plataforma genial, desde los años cincuentas, cuarenta, cincuentas, cuando empieza la radio en México, todos los, los grandes artistas, de Sudamérica, de España, de, de muchos lugares, venían, venían a México, a, a propulsar sus, sus carreras, aquí en México, se desarrolló, el mambo, siendo que es una música cubana, 100%, creada por cubanos, pero cubanos, que se nacionalizaron mexicanos, como Pérez Prado, y aquí desarrollaron, también aquí se, en México se desarrolló, el cha cha cha, también música, que, que, que es el pilar, de muchos otros ritmos, de la, de la música tropical, el bolero, el bolero no es mexicano, es cubano, y es un, un género, completamente latinoamericano, que, se desarrolló, en México, más que ninguna otra parte, del planeta, entonces, México, siempre ha sido, ejemplar, en ese sentido, y debe de seguir, siéndolo, yo creo que México, no, nos pertenece, a todos, por supuesto, que también le pertenece, a los, a los malhoras, pero son mucho más poquitos, los malhoras, pero como hacen daño, a nuestro país, ojalá que comprendieran, el daño que hacen, se hacen a sí mismos, y a sus familias, ojalá que tomaran conciencia, de la importancia, de nuestro México lindo y querido, un, país tan amoroso, con gente tan buena, como la que nos está oyendo, y fíjate, eso que tú dices, no, tomar, tomar esta responsabilidad, todos los mexicanos, y aparte, lo hemos demostrado, creo que, la primera muestra, no sé si se tocó estar, en el terremoto, del 85, ahí México descubrió, que cuando estamos juntos, cuando estamos, sin esta onda nueva, que del Chairo y el fifí, esta separación tan terrible, que hay ahorita, ahí nos dimos cuenta, que unidos podemos hacer, muchísimas cosas, lo volvimos a demostrar, en el 17, entonces, imagínate, si no vamos a poder, pero por supuesto, que podemos, definitivo, que podemos, y, y podemos, porque México, tiene, tiene muy claro, su grandeza, como país, amoroso, y debemos, de seguir, apoyando ese México, en todos los sentidos, muy importante. Por supuesto, oye Fer, tú te acuerdas, que sentiste, la primera vez, que te paraste, en un foro, tan importante, o cuál ha sido, es más, te voy a cambiar la pregunta, cuál ha sido el foro, más importante, en el que te has parado, y has dicho, que te has quedado, sin aliento, y has dicho, híjole, aquí estoy, lo logré. Yo creo que me voy a quedar, con tu primera pregunta, porque la segunda, son muchos momentos, o sea, sería injusto, solamente señalar uno, porque, no puede haber, una, una, una gran diferencia, entre la escala de Milán, y el Metropolitan, de Nueva York, o el, el Coven Garden, de Londres, o la ópera de París, o la ópera de, el Teatro Real de Madrid, o el, o el, el Liceo de Barcelona, o, o la Feniche de Venecia, o, híjole, son tantos, tantos, este, la ópera estatal de Viena, no sé si ya lo dije, o la, el Staatsoper de Berlín, todas son súper importantes, o el Teatro Colón de Buenos Aires, o la ópera de Sydney, y todos son, son como, como, como medallitas que te vas colgando, pero, pero, deja de ser importante eso, cuando, cuando todo se convierte en un todo, el hecho de que tú ya, ya, ya tomaste, una, un lugar importante, y requieres dar tu mejor siempre, y, y no dejar de emocionarte, tú como, como artista, creo que el, el punto, cúspide de mi carrera, fue cuando yo comprendí, que yo no podía permitirme, pararme en un escenario, sin estar gozando lo que estuviera haciendo, ay, por supuesto, porque muchas veces, muchas funciones, al, al inicio de mi carrera, salieron adelante, milagrosamente, o sea, digo milagrosamente, porque yo estaba preparado, y todo estaba en su lugar, pero yo tenía tantos nervios, y tenía tanta, tantas ganas, de que salieran bien las cosas, pero, pero estar siempre, que, que las cosas salían muy bien, pero, me había olvidado de gozarlo, no lo disfrutaba, y al fin, cuando terminaba, ya empezaba a gozar, cuando decía, ay, qué bueno que salió bien todo, al día siguiente, así como, uff, desguanzado, te quedaba yo, te quedaba yo hecho un, un, pero, vacío de energía, pero muy contento, de que habían salido las cosas bien, hasta que dije, no, no, no puede ser así, tienes que gozar, lo que estás haciendo, y entonces, mi vida, tomó otro, 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 otro camino diferente, muy por el estilo del, del éxito que llevaba, pero ya gozando, y entonces, ya todo era, todo era diferente, todo era, el hecho de darle gracias a Dios, por estar ahí, por poder emocionar, por poder cantar, tener, tener el privilegio, de emocionar a la gente, Dios, caray, qué cosa tan grande, oye, cuando la gente, no, de pronto se emociona tanto al verte, y, y, y se pone de pie, y ese aplauso que, que, que no es vanidad, es alimento, no, es alimento, tú lo acabas de decir, es alimento, y es, es algo muy lejano, a la, a la vanidad, y el ego, el ego, ya no, ya no, ya no, desaparece, porque te conviertes, en el, en el benefactor, junto con el público, tú benefactor, el público, y tú el benefactor del público, en la emoción, qué bonito, que, que, que podamos compartir, emociones, compartir momentos mágicos, que se van, y se quedan solamente, en tu memoria, y son de las, de las, de los detalles, que te vas a llevar, cuando te vayas de aquí, o sea, lo que te emocionaste, lo que sentiste, lo que, lo que te hizo, inspirarte, lo que te hizo, enamorarte, imagínate, la gente que se enamora, compartiendo una canción, que tú cantaste, Dios mío, qué cosa más bonita, no, bueno, y con eso, ya estás más que pagadísimo, oye, por supuesto, y por ejemplo, recuerdas algún momento, por ejemplo, hablábamos de, de, de tu abuelo, que tocó, este día, que era tan, tan importante, que, que hiciera su transición, ahora, ¿hay algún otro momento, en tu carrera, donde hayas tenido que estar, de pie, con alguna, a lo mejor, el nacimiento de un hijo, o, o, alguna situación, importante en tu vida? Sí, como, bueno, el nacimiento de mi hija Andrea, fue tremendo, fue mi cuarta, mi cuarta de hijo, fue la, primero nació Fernando, luego Rodrigo, luego Gabriel, y finalmente, Dios me regaló una hija, mi reina santa, y la conocí, 15 días después de nacida, no me digas, ¿dónde andabas? yo estaba cantando, en, en Barcelona, y estaba cantando, alternando funciones, con Pavarotti, y, bueno, pues no había forma, de regresar, y luego, con, con más razón, Pavarotti cancela, sus funciones, y me las dan a mí, entonces, era una gran oportunidad, estar en los pies, de Pavarotti, y que me dieran, la oportunidad, del público, de emocionarlos, o sea, y lo logré, afortunadamente, pero llegué, 15 días después, del nacimiento, de mi hija Andrea, la conocí, cinco días después, de nacida, la conocí, en un video, que me mandó, generosamente, mi hermano, que la filmó, en, en un casetito, de, de súper 8, y, donde, la vi en, en la cámara, porque no tenía yo monitor, entonces, tenía, en la cámara, en el visor de la cámara, ahí conocí con un ojo, a mi hija Andrea, no, fue muy emocionante, muy fuerte, la verdad, emociones, muy, muy encontradas, muy, triunfador, en mi carrera, pero muy, lacerado, como padre, la verdad, pero, afortunadamente, nació sana, darle grasa a Dios, por ello, yo creo que, todo eso, es importante, todo, todo se convierte, en importante, a final de cuentas, y también, se convierte, en importante, el hecho, de que haya yo tenido, el, la, 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 duro, hacerlo, un, 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 maravilloso, claro, o sea, fue duro, pero fue maravilloso, ay, qué belleza, oye, Fer, nos vamos a ir a una breve pausa, pero, qué crees, en cuanto regresemos, público querido, no se puede ir, porque vamos a platicar, acerca de esta gran causa, y sobre todo, vamos a hacer conciencia, de la importancia, que es donar, donar vida, y donar amor, no se vayan, no te me vayas, Fer, ahorita regresamos aquí, Estampa Morelos. Lo más relevante de la información local, y también del acontecer de la vida diaria, lo vas a encontrar aquí, síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos, en nuestra segunda emisión, de dos a tres de la tarde, y la tercera, de ocho a nueve de la noche, por supuesto, también en el canal Televisión Abierta, 10.1, VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué, muchas personas, que no conocemos el trasfondo, aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos, verdaderamente, quienes son los políticos, que lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos, no hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo, los seres sociales y culturales, que componen nuestro estado, incluso México, o el mundo, no te lo pierdas, en lo de hoy Morelos, y en Dix Televisión. Bienvenido a este, tu programa, La Danza de la Vida, queremos invitarte, a que escuches, grandes personalidades, de la cultura, mexicanas, de talla nacional, e internacional, todos los domingos, a las siete de la noche, en lo de hoy Morelos, y Dix Televisión. Hola, en Ciudad y Campo, quiero invitar a que conozcas, lo más importante, del ámbito rural, y del ámbito urbano, siguenos todos los miércoles, a las cinco, cuarenta y cinco de la tarde, en las redes sociales, de lo de hoy Morelos, y en el canal 10.1, de televisión abierta, Dix Televisión. Para comenzar el día, bien informado, acompáñenos, de lunes a viernes, de ocho a nueve de la mañana, en la primera emisión, de lo de hoy Morelos, con Dulce Maya, síganos en nuestras plataformas, de lo de hoy Morelos, y por el canal 10.1, de Televisión Abierta. Ya estamos, público querido, de regreso en Estampa, Morelos, con Fernando de la Mora, qué privilegio ha sido conocer tu vida, conocer tus sentimientos, tu historia, tu familia Fer, que nos hayas abierto tan bonito así, tu corazón, como lo vamos a abrir en este momento, también el de ustedes, porque es muy importante, abrir el corazón, para aprender a dar, qué tan importante es dar, ¿verdad? Hombre, y sobre todo compartir, sobre todo compartir, que compartir significa mucho, porque puede ser compartir tu dinero, compartir tus bienes, o compartir tu tiempo, compartir significa comprometerte, compartir significa mostrar tu generosidad, y sobre todo significa el hecho de tener que, que a desprenderte de algo propio, para darle a los demás, creo que es importante, que siempre estemos en ese canal, que siempre ese, esa conexión con nuestros seres queridos, que pueden ser cualquier ser humano, porque te puedes enamorar de cualquier persona, no estoy hablando de amor carnal, estoy hablando de amor de verdad, o sea, admiración, respeto, atención a los demás, por eso es tan importante esta campaña, esta campaña nace de la, de la inquietud, de mi querido amigo, y de una persona de las que más admiro, en toda mi vida, un ángel de la guarda, que ha sido don Manuel Arango, y la fundación Manuel Arango, se suman a esta causa, son los que hacen posible producir este video, tan complejo, tan difícil de lograr, pero realmente, bueno, creo que la palabra difícil no es cierto, porque fue muy fácil, fue muy complejo, pero fue fácil, porque siempre, toda la voluntad de la gente, fue a favor de este proyecto, imagínate, que se te ocurra hacer una canción, grabarla, con orquesta sinfónica, con mariachi, con, con invitar a dos de los más grandes cantantes, de la historia de este país, que son Javier Camarena, Ramón Vargas, y, y yo unir mi voz con ellos, para esta causa, que es este, donando se alegran los corazones, grabar el cielito lindo, no teníamos arreglo sinfónico, se mandó a hacer un arreglo sinfónico, se grabó en pandemia, este arreglo sinfónico, con una orquesta completa, pero en secciones, porque no podíamos meterla, no había forma de grabarla, en un, en un teatro, porque todos los teatros estaban cerrados, había que grabarla en un estudio, con un, con un estudio grande, donde cupiera la cuerda de la orquesta, luego, grabar los metales, luego grabar, la percusión, luego grabar, los alientos, luego el mariachi, por secciones también, luego filmar todo esto, y a distancia, con Ramón Vargas en Viena, con Javier Camarena en Zürich, y lo logramos, wow, lo logramos, ¿por qué lo logramos? porque, porque la causa que, que escogimos, que fue llevar despensas, a familias en extrema pobreza, con niños de cero meses, a cinco años, familias que están pasándola, horrible, familias que no tienen, nada, 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 o sea, no tienen el alimento de mañana, mucho menos el de la semana que entra, o el del siguiente año, o sea, la verdad, esa fue la labor, la por la cual se, se hicimos esta, esta, este video, para esta causa, donando se alegran los corazones, y la gente, puede donar, las 24 horas del día, no sé, todos los días del año, si quieren, hasta ahorita, con la, con, con, con los supermercados, Soriana, que la fundación Soriana, se suma a esta causa, también en cualquier cajero de Soriana, lo pueden hacer, la verdad, es una gran oportunidad, pueden donar desde el redondeo, desde centavos, hasta 9,950 pesos, pueden donar en las tiendas Soriana, también en la página, triple W, del CEMEFI, triple W, punto, donando se alegran, punto, rg, está fácil, donando se alegran, punto, o, rg, y la verdad, ahí puedes donar lo que te dé la gana, lo que te sobre, lo que te salga del corazón, lo que te quieras desprender, lo que quieras compartir, es importante que lo hagamos, hay familias, que no estemos hablando ahorita, en este momento, de regalos, para niños, que son muy importantes, para el desarrollo mental, de una criatura, pero estamos hablando, de algo mucho más profundo, mucho más grande, la comida, gente que no tiene nada, nada, acérquense, ayúdense, súmense, compartan, la verdad, van a convertirse, en mejores seres humanos, y se van a convertir, con un peso que dones, te vas a convertir, en socio benefactor, de esta causa, y eso es importante, en las cuentas, que tengas que dar, ahí arriba, claro, por supuesto, y sabes que, la generosidad, siempre, regresamos al México, la generosidad, siempre de los mexicanos, cuantas veces, no nos hemos desprendido, no nos, no hemos, yo me acuerdo, te lo juro Fer, ayudando, me regreso al terremoto, del 85, ayudando en la Cruz Roja, que cargábamos las cosas, y las pasábamos, y la verdad, es que, ese es México, ese es el México generoso, el México que siempre da, el México que se acerca, el México que, no da lo que le sobra, comparte lo que tiene, y yo creo que esta causa, es increíblemente maravillosa, y sobre todo, ahorita, que estamos pasando, por un momento, dificilisísimo, a nivel mundial, como tú bien dices, hay personas, que no tienen para llevarse, el alimento, deje usted, ni siquiera de mañana, de a lo mejor al ratito, que a lo mejor esta noche, no va a cenar, entonces, si sí lo podemos hacer, de esa manera, yendo a las tiendas, Soriana, donar, compartir, lo que hoy tenemos, ay caray, de verdad, qué belleza, qué belleza, cómo podemos ver el video, lo pueden ver en YouTube, está al alcance, de cualquier gente, es un video, que intenta, intenta, y logra, porque la verdad, que hemos logrado, desde que empezó la campaña, ha sido muy generosa, la respuesta, de la gente, esperemos, que sea más generosa, todavía, porque es una gran oportunidad, y la gente, puede ir a cualquier, Soriana, a donar, en cualquier cajero, la cantidad que quiera, la verdad, o meterse en la página, triple W, punto, donandosealegran, punto, o RG, la verdad, qué padre, que me permitas, llegar al, al hogar de tu gente, gracias, por abrirme este espacio, para comunicar, algo tan importante, para, para mí, para México, porque creo que esto es, en pro de los mexicanos, el CEMEFI, el Centro Mexicano, para la Filantropía, es el aval, para poder llegar, a todos estos hogares, todo el dinero, que se recaude, 100%, o sea, ni un peso, se va a utilizar, para administración, para pagar nada, va a ser, para las, despensas, para alimentar, a estas familias, que tanto lo requieren, para alimentar, a estos niños, que tanto lo requieren, para su formación, para su nutrición, en estos momentos, tan importantes, desde los cero meses, a los cinco años de edad, creo, que estamos tocando, el corazón de la gente, Ana Sofía, y te agradezco enormemente, tu generosidad, y que te conviertas, como comunicadora, en socia benefactora, también, para esta causa, de verdad, te lo agradezco de corazón, y a toda la gente, que nos esté escuchando, les pido, que se toquen el corazón, vayan y donen, lo que quieran, que compartan, lo que quieran, la verdad, cualquier cantidad, es importante, cualquier cantidad, es importante, la que sea, entre más den, pues más importante, muchas gracias, ay, Fernando de la Mora, de verdad, ha sido un privilegio enorme, estar contigo, tenerte en este espacio, estas causas, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, público querido, siempre nos hemos unido, no tendríamos, por qué no hacerlo, en este momento, mire, está facilísimo, ir a Soriana, cómprese un refresco, de cola, y ahí mismo donamos, tenemos Soriana, en casi todas las esquinas, de todos lados, así que, vamos a hacerlo, estas son épocas, en donde, el corazón se agranda, simplemente, por ir en la calle, y ver las luces, y ver a la gente, de verdad, agrandemos nuestro corazón, hoy y siempre, yo le agradezco muchísimo, Fernando de la Mora, que haya tenido, este tiempo, de generosidad, con nosotros, porque, si bien lo dijimos, hace un momento, pueden donar su tiempo, también, y el tiempo que tú has donado, con nosotros, Fer de la Mora, ha sido maravilloso, de verdad, te lo agradecemos mucho. No, mil gracias a ti, la verdad, qué padre, qué padre, que me abras tu espacio, sobre todo, creo que, agradecer a la vida, que estamos del lado, de los que podemos ayudar, sí, agradecer a la vida, de que estamos, estamos al servicio, de los demás, como dice el dicho, ese, durísimo, pero que dice, quien no, no vive para servir, no sirve para vivir, y la verdad, creo que es importante, importante servir a los demás, compartir, darle, darle gracias a la vida, como dice la canción, que nos ha dado tanto, darle, darle las gracias, compartiendo con los demás, importantísima causa, está donando, se alegran los corazones, recuerden, www.donandosealegran.org, o en todas las tiendas, oriana, de todas las, los tipos de tiendas, las que sean, todos los formatos, en cualquier cajero, pida donar, y la verdad, que es un privilegio, poder servir a los demás, muchas gracias Ana Sofía, muchísimas gracias a ti, Fernando de la Mora, con nosotros en Estampa, le deseamos a ti, y a tu familia, de verdad, unas fiestas maravillosas, que Dios los bendiga, que el próximo año sea, así, generoso, siempre con salud, abundante, y sobre todo, con gran agradecimiento, siempre, muchísimas gracias, Fernando de la Mora, aquí en Estampa, y esperamos tenerte pronto, aquí en vivo, y a todo colore, y ya vamos a invitarte acá, encantado de la vida, encantado de la vida, todo mi cariño, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, que esta pandemia ya, parece que empieza a ceder, ya terreno, y empieza a debilitarse este virus, ojalá que sea cierto, ojalá que, que nos sigamos comportando, civilizadamente los mexicanos, sigamos utilizando el cubrebocas, es importantísimo, que sigamos las medidas, de sana distancia, y los que tengan oportunidad, de vacunarse, vacúnense, los que tengan oportunidad, de ver por los demás, donen, y ayuden a estas familias, la verdad, que privilegio, los que podemos ayudar a los demás, muchas gracias. Es correcto, muchísimas gracias, Fernando de la Mora, aquí en Estampa, feliz Navidad, público querido, ya nos vamos, pero esperamos por supuesto, en la próxima emisión, aquí en Estampa Morelos, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!